La práctica que vamos a realizar ahora, jóvenes, es el diseño o elaboración de un credencial. Los credenciales son muy utilizados dentro de las empresas. Entonces vamos a crear un credencial con ciertos tamaños que normalmente podemos encontrar en el mercado. Hay dos maneras de poder definir el tamaño de credencial. Uno, cuando yo tengo ya la basecita o el plástico o el soporte o el cubredor de un credencial. Entonces yo mido el tamaño y en función de eso yo defino el tamaño del credencial. Otro es que yo lo define el tamaño según mi criterio y luego me haga confesionar un revestimiento, soporte o un protector para mi credencial. Pero los credenciales normalmente tienen un tamaño muy definido. Por ejemplo, este credencial ¿de qué tamaño es? Vamos a revisar diseño, formato y vamos acá a configurar página. Y en configurar página me dice que el tamaño de este credencial es 6,5 por 10 aproximadamente, ¿sí? Ese tamaño. Entonces podemos colocar el mismo tamaño, 6,5 por 10, como tamaño del credencial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para poder crear el credencial debo habilitar un documento nuevo. En primer lugar, este documento nuevo debo configurarlo para que pueda tener ese tamaño. Entonces, primero voy a formato y le digo que la configuración de página va a ser la siguiente. En primer lugar, debo colocar que los márgenes van a ser de 1 alrededor. 1, 1, 1, 1. Entonces, margen superior, izquierdo, inferior y derecho deben estar en 1. Es lo primero que debo hacer. Luego, debo ir al tamaño de papel y debo definir aquí el tamaño de papel. Dice que tiene un ancho de 6,5. Entonces, coloco acá 6,5. Y un alto máximo de 10, dice. 10. Así que ya tengo el tamaño de papel. Bien, fíjese que acá le ha dicho tamaño personal. ¿Por qué? Porque es un tamaño que usted está estableciendo según su criterio. Luego, ya que ha definido el tamaño de papel y los márgenes, entonces le dice aceptar. Y el tamaño de papel se coloca en ese tamaño. Mire, aquí tenemos el papel. Bueno, el siguiente paso es aplicar la configuración de la norma APA, lo que sugiere. Dice que debería seleccionar todo y colocar como formato párrafo 0 anterior, 0 posterior con interlineado sencillo. Si no hace eso, jóvenes, le va a ser muy complicado crear un credencial bien. Le va a costar mucho la boda de credencial. Le voy asegurando eso, ¿sí? Entonces, en los exámenes generalmente me dicen que no entra ese tamaño. Es porque no han hecho las configuraciones correctas. Bien, ahora otro. Control-E. Vuelvo a seleccionar y le coloco el tamaño de letra definida por la norma APA que está en New Roman tamaño 12. Listo. Luego, debo pulsar Enter hasta llegar a la segunda página cuando elaboro credencial. Así. Y posteriormente me concentro en una de las páginas, que sería esta de acá, la página 1. Y empiezo a trabajar acá. Veo. ¿Qué es lo que necesito? Necesito ese escudo. Mire, fíjese. Bien. Necesito escribir este texto. Necesito colocar un texto relacionado con una temática, la imagen de la persona que va a asistir, su nombre y sus datos personales. Fíjese que acá está utilizando un objeto para los nombres. Mire. Y obviamente también podemos hacer lo mismo para esto de acá, para que pueda moverse. Y es justamente eso lo que le quería mostrar, de que cuando elaboro credencial, los tamaños, los objetos se deberían moverse de acuerdo a lo que nosotros queramos mover. Y entonces empezaremos, jóvenes satélites. Primero debo colocar acá el escudo nacional. Así que voy a mi área de descarga, donde tenía mi escudo nacional, y voy a copiar. Pero les comentaba, no puedo copiar en el documento que estoy elaborando. Así que abro un documento en blanco. Y en ese documento en blanco es donde voy a pegar la imagen. Entonces agarro el escudo de Bolivia. Agarro el escudo de Bolivia y digo copiar. Voy al documento en blanco. Clic derecho y le digo pegar. Luego, el formato que voy a aplicar acá es el siguiente. Clic derecho, le digo ajustar delante del texto. ¿Para qué? Para que esto se mueva. Miren. Siguiente paso. Debo colocarle un tamaño pequeñito, porque no es muy grande para credencial. Así que una vez que está así, le digo cortar. Cortar. Me voy a mi documento y le digo pegar. 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 ¿Sí? Así. Y fíjese que si no se me mueve, tengo que de vuelta colocar el ajuste de texto delante del texto. Tiene que moverse. Miren. Así. Si se mueve, entonces significa que vamos yendo bien. ¿Bien? Ahora, el siguiente paso dice que yo debo escribir un texto que dice acá. A ver. Este está como fijo, ¿no? Podemos ocuparlo como fijo esta parte acá, entonces. ¿Ya bien? Estado plurinacional de Bolivia. Entonces, y más abajito dice conferencia COVID. Voy a copiar esta parte de acá y voy a pegarlo aquí abajito. Miren. Aquí. Clic derecho, pegar. Muy bien. Fíjese que el texto es tan grande que no entra acá. Lo puede ver. Por eso es que acá hay que tener mucho cuidado cuando elabore esto. Y voy a reducir el tamaño hasta que pueda ingresar. Luego, agarro el credencial y lo bajo un poquito el escudo nacional. O si no, hago lo siguiente. Hago un clic derecho. Y lo que digo es, el acústico de texto le coloco en línea con el texto. Y luego lo centro. Una vez entrado, borro estos espacios vacíos. Miren. Y coloco así. Y con eso, ya tengo este formato de acá. Que me dice acá. Acá tiene el tamaño 9. Acá, ¿con qué tamaño está? Con tamaño 10. Hay que hacerlo un poquito más pequeñito entonces. Ahí sería. Pero, debo centrarlo. Así, para que quede bien. Miren. Está centrado. Luego, debo insertar este texto de acá. Y este texto de acá, no lo vamos a insertar como está insertado en esto. Lo vamos a insertar en un cuadro de texto. Así que el cuadro de texto, vamos a pegarlo por acá. Ese cuadro de texto debe insertarse de esta manera. Digo, insertar. Le digo, no. Una opción es con esta opción de acá, de insertar cuadro de texto. Es lo mismo. Elijo la opción de cuadro de texto simple. El de acá. Bueno, una vez que me inserta, escribo algo. Yo voy a decir, este, conferencia. 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 COVID. COVID. COVID-19. ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjese que este cuadro de texto no es nada bien. Está medio feíto está, ¿no? Está medio feíto. Entonces, por lo tanto, yo tengo que configurar esto. ¿Cómo lo configuro? Hago clic derecho sobre, en el borde del cuadro de texto. Y le digo, formato de forma. Acá, en esta ventana, le digo que no va a tener relleno, sin relleno y que no tenga línea. Sin línea. Mire, es la primera configuración. Lo siguiente, voy a la opción que dice diseño y propiedades. Y le digo que es, que en el cuadro de texto, que no le coloque los márgenes. Porque esto tiene márgenes. Mire, fíjese. Y cuando yo lo voy colocando cero en márgenes, él ya se va ajustando como nosotros queremos que se ajuste. Una vez que he terminado de hacer eso, con esto, con el cuadro de texto, entonces agarro y lo cierro a esta ventana. Una vez cerrado la ventana, agarro, lo hago más grandecito, ajusto esto casi al ancho de la página. Me fijo así, pues mire, fijo así, fijo acá, ¿no? El ancho y centro. Centro de este texto. ¿Qué ventaja tiene hacer esto? Porque es la pregunta clásica. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Fíjese que aquí tengo la palabra conferencia COVID-19 y aquí lo tengo. ¿Cuál es la ventana? Que esto yo lo puedo mover. Pero en este caso yo voy moviendo y fíjese que me está modificando el comportamiento del objeto. ¿Lo puede ver? Entonces, para que no ocurra eso, le doy otra configuración más. Clic derecho y le digo que me haga un ajuste de texto delante del texto. A ver, vamos a ver si ahora ya... Ah, no, pues. Ahora mire, fíjese, yo puedo mover esto. Sin que cambie nada del otro. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, esta palabra conferencia COVID-19, después vamos a ver si hay algo más que hacer o simplemente nos quedamos con el nombre tal como está. Lo cierto es que esto lo puedo acercar tan cerquita del texto de arriba o colocar. Es una gran ventaja poder llegar a hacer eso, joven. Luego, me dice que yo debo tener esta imagen. La imagen de alguien quien va a asistir. Entonces, yo ya estuve descargando algunas imágenes. Una de ellas era la de Justin Bieber, que le gustan mucho a las jovencitas de hoy en día. ¿No? Ahí tenemos. Ahí. ¿Sí? Y obviamente, esta imagen de acá. Me parece bien esta de acá, ¿no? Creo que esta de acá está mejorcito. Así que este lo vamos a recortar y vamos a colocarlo eso como de fondo. ¿O les parece bien la imagen número uno? ¿Alguna sugerencia? ¿Imagen uno o imagen dos de Justin Bieber? ¿Cuál quieren? ¿O quieren? ¿Qué? No, nada, le dicen. Ya. ¿O quieren la de Selena? Podemos colocar la de Selena también. Pero no nos quedaría bien la de Selena, ¿sí? Porque no tengo una bonita. Y más. Ya. Parece que esta de acá está mejorcito, la imagen número tres. Así que, esta imagen tres, vamos a sacar un recorte de esta imagen tres. ¿Cómo recorto una imagen? Eso también ya he aprendido. Hago un clic derecho, me voy a editar imagen. Y acá en editar imagen, fíjense que me está mostrando mi imagen. Entonces yo digo, está bien el alto. Está bien el ancho. ¿Sí? Y agarro y selecciono así más o menos cómo podría ser. A ver. Ya, está bien. Entonces, ahora voy a hacer así. Control-E. Y vengo acá y voy cuadriculando más o menos. ¿Cómo sería la imagen? ¿Hasta dónde sería? Me parece bien hasta acá. ¿Sí? Hasta por ahí más o menos. ¿Sí? Bien. Y de acá venimos y recortamos. A ver, control-E un poquito más acá. Hasta ahí. Y de acá recortamos ese tantito. Un poquito más. Listo. Vamos para abajo. Y de abajo vamos llevando así. Hasta donde sea necesario. Como es un, es para un credencial, casi debería tener el mismo ancho y el mismo alto. Entonces aquí dice 10,11, 9,44. Vamos a ver acá. Vamos a llegar a 9,44 más o menos. A ver. Algo así. Acá sería 10. 9,15. Listo. Me parece que está bien así. Una vez que lo tiene eso, ¿qué es lo que hace? Hace control-E, control-C. Pero, como ya le he dicho, no lo puede pegar directo acá, al documento. Lo fregaríamos. Entonces, abro un documento nuevo. Coloco control-V. Miren. Allí. Luego, jóvenes, agarro esta imagen y configuro. Primero, el ancho y el alto, que sea cortito. Siguiente, que no sea muy grande. Siguiente paso. Le coloco que me dé ajuste el texto delante del texto, para que se mueva. Acá, al menos. Control-X. Voy ahora a mi documento, donde estoy elaborando mi... Mi credencial y pego. Control-V, control-V. Y fíjense que ahora ya lo puedo mover esto, sin problema. Entonces, ya tengo todo bien. Ahora, me falta colocar esta parte de acá. El nombre de la persona. Entonces, y la empresa que está organizando. ¿Cómo lo hago eso? Vengo acá. Y como ya tengo este objeto de acá. Uno. Puedo copiar este objeto y... Para colocar esos nombres. Estos textos de acá. ¿Sí? Uno. Lo otro es que yo puedo insertar un nuevo objeto y copiarlo. Para este caso, sugiero copiarlo de una vez esto y no pierda mucho tiempo. Entonces, aquí coloca su nombre. Por ejemplo, vamos a colocar un nombre que sea así. A ver. O colocamos el nombre, pues, ¿no? Justin Bieber. No sé cuál es otro apellido. Le vamos a colocar este... Justin Bieber. Claros. Listo. Bien. Ahora, fíjese que necesitamos agregar otro dato. Otro dato. Su carnet de identidad y la empresa o la institución que estamos... De la que está participando. Entonces, este de acá, muy bien. Puedo copiar este mismo objeto para abajo. Mire, así. Copio también para abajo y coloco ahí su carnet de identidad. Su CI, su CI, carnet de identidad. Y coloco cualquier número, ¿sí? Cualquier número. Y este de la PAS. Vamos a colocar LP. Bien. Bien. Ahora, fíjese que necesitamos colocar ahora su... La empresa a la que viene a participar. Entonces, vamos a colocar acá. Copiamos. De vuelta el texto. Este texto copiamos. Y le vamos a decir de que va a ser de la empresa que se llama así. Vamos a colocar así. Caja petrolera. Caja petrolera de salud. Creo que si no me equivoco. ¿Sí? Bien. Pero caja petrolera de salud le vamos a colocar con mayúscula. Así que venimos acá y le cambiamos a mayúscula todo. Pero ahora tenemos que darle la pinta. Esto. Tiene que tener pinta esto. En tamaño. En todo. Ahora vamos a trabajar en la parte de lo que es la parte visual. En primer lugar, esta conferencia COVID, una opción es de que la palabra lo dividamos en dos. ¿Sí? Dividamos en dos. Así que voy a pulsar aquí Enter. Y vamos a colocarle bonito. Porque tenemos espacio. Esa es la gran ventaja. Entonces voy a dividir la palabra conferencia en dos. Mire. Hago un clic continuo y copio. Borro acá la palabra COVID. Mire. Y voy a quedar solamente con la palabra conferencia. Le colocamos con mayúscula. Palabra conferencia. Y borro acá COVID. 2019. Pero la palabra conferencia, como es muy pequeñito el texto, puedo hacerlo más grandecito. Mire. Más grandecito. Así. Hay un detalle que no hemos tomado en cuenta. Es que acá, cuando elaboro este texto, también este texto debo colocarle formato párrafo. Así que voy a hacer eso. Mire. Y eso nos va a perjudicar un poco. Entonces selecciono el texto. O hago Control-E dentro del cuadro de texto. Y coloco formato párrafo. ¿Cuál es el formato párrafo? Anterior, posterior, cero. Y sencillo. Y eso debería hacerlo. Se ha dado cuenta que ha movido un poquito el texto. Selecciono esto también y coloco lo mismo. Anterior y posterior, cero. Sencillo. Y va a ver que cuando pulse aceptar COVID va a subir un poquito arriba. Más que seguro, ¿sí? Y lo mismo puedo, tengo que colocar acá y acá también. A todos estos textos. Entonces vengo, formato párrafo, debo colocarle anterior y posterior, cero, sencillo. Listo. Acá, coloco lo mismo, formato párrafo y coloco así. Anterior y posterior, cero, sencillo. Elijo la palabra Caja Petroler de Salud y hago lo mismo. Anterior, posterior, cero. Muy bien, ya. Ahora, ya tenemos la palabra conferencia. Podemos hacerlo un poquito más grandecito. ¿Sí? Y o si no, podemos colocar otro tipo de letra. Un tipo de letra que es bien o más esta palabra que dice. Centuri. Mire. Es bien o más. Colocamos un poquito menos. Eso. Así. Y la palabra COVID lo hacemos un rounder. Por ahí dice Arial Rounder. Es bien o más. Arial. Arial Narrow Rounder. Bloss. Mire, este de acá. Bastante bien. ¿Sí? Así. Podemos colocarle conferencia COVID. Bien. Ahora, agarramos la imagen y movemos un poquito para abajo. Acá. Pulsamos un Enter. Y fíjense que yo ya tengo bastante espacio para poder. Trabajar con esto. Conferencia COVID. Entonces, estos dos objetos puedo copiar. Puedo moverlo así. Y traerlo más abajito. Mire. Está oculinación de Bolivia. Está organizando la conferencia COVID. Si esta parte de acá me está molestando los espacios. Voy borrando con calmita ya. Ya puede ir borrando. Porque eso me ayudaba mucho al inicio. Ahora ya me está estorbando. Entonces, me faltaría ahora agarrar esta imagen. Moverlo un poquito más abajo. Que sería hasta por ahí más o menos. ¿Sí? Para que se note. Y acá vendría Justin Bieber. Claros. ¿No? Y la palabra caja petrolera lo hacemos más pequeñito. Mucho más pequeñito. No puede ser más grande que eso. Entonces, podemos hacerlo pequeñito. Pero colocarle con negrita. ¿Sí? Para que sepa. Un poquito más. Y el nombre que está con once. Podemos colocarle que tenga doce. Allí. ¿Sí? Este tiene diez. Le colocamos. Tiene once. Le colocamos diez. Pero. Este texto de acá. Sugiero que sea nomás. Tiny Roman. Así. ¿Por qué? Porque el Tiny Roman se lee sin problema. Tiene una ventaja de lectura, jóvenes. Por eso ese tipo de letra. Es muy utilizado. Especialmente cuando se maneja información numérica. Y aquí a caja petrolera le colocamos el Arial Rounder. Este de acá. Así que ese colocamos pero con un tamaño un poquito más pequeñito. Así. A ver, veamos cómo está yendo nuestro diseño, jóvenes. Así sería, ¿no? Pero podríamos hacer lo siguiente. Hacer que la imagen de Justin se vuelva un poquito más grandecita. Bien. Y si fuera así, entonces muy bien. Estos objetos. Selecciono los objetos de acá. Y los muevo más abajito. Uf. Híjole. Se me movió mal. No seleccione muy bien. Rehago algo. Hago un poquito más grande. Vengo aquí abajo y selecciono con mucho cuidado los objetos. Mire. Así. Entonces ahora ya puedo mover así. Más o menos. Bien. Agarro esto y lo centro. El objeto. Mire. Lo puedo centrar utilizando las teclas de movimiento. Así. Ahora agarro la imagen y el texto y puedo moverlo más para abajo. Mire. Así. Así más o menos. Bien. Entonces ya tengo hasta por ahí todo chévere. Todo bien bonito. Entonces lo que me faltaría tal vez agarrar esto. Esto de la conferencia que dice. Moverlo un poquito más allí para que quede visible. Entonces. Digo yo. Podría ser lo que no sea 10. Tal vez puede ser un poquito menos de 10. Sí. Probablemente sí. Pero yo tengo hasta acá. Mire. Estoy ocupando todo lo que puedo ocupar del ancho de la página. Entonces. Muy bien. Puedo agarrar que la imagen sea un poquito más grande. Mire. Así. Para que se pueda ver bien. La persona que está participando de la conferencia. Luego agarro estos objetos y los voy seleccionando uno por uno. Y bajo un poquito más. Allí se ve. Listo. Hago un cliccito fuera. Y ya tengo todo. La palabra caja petrolera está muy chiquitita. Así que un poquito más grandecito lo colocamos. Me parece bien. El tamaño. Creo que está bien nomás. Creo que hemos logrado ya hacerlo. Pero ahora la pregunta. ¿Y cómo le coloco que esto sea de color azul? Bueno. Para eso hay una opción. Antes de eso guardaremos jóvenes. Guardaremos. Y para guardar hay que hacer clic en archivo. Voy a examinar. Voy a la unidad C. Donde tengo mis carpetas creadas. Para guardar mis archivos. Voy a instrucción a la informática. Y acá en instrucción a la informática. Dentro de prácticas de Word. Escribo el nombre. Esto es la unidad 2. Es mi cuarta práctica. Y estoy creando. Elaborar. Elaborar. Es no. Un credencial. Hemos aprendido a elaborar un credencial. Bien. Ahora me faltaría darle el relleno. El color de la página. Entonces el color de la página podemos colocar cualquier color. Vamos a ir ahora a diseño. Y aquí al final me dice color de página. Mire. Y acá en color de página puedo colocar un color. ¿Qué color le colocamos jóvenes? Verde. Azul. Amarillo. Rosa. Naranja. ¿Qué color colocamos? Este también es bonito. También. Este también. Nada más que este color tenemos que resaltar los colores. Colocar color blanco. ¿Sí? O le colocamos un verde. Escucho jóvenes. ¿Qué color le colocamos? ¿Está bien el verde? ¿Está bien el verde? Ya. ¿Este verde o este? Este verde. Ya. Colocamos el verde entonces. ¿Qué? Ya. Es este que. Ya. Colocamos este verde. Ahora, si queremos resaltar estos colores, obviamente tenemos que colocar acá. El color que más resaltaría sobre el verde podría ser el blanco. Al igual que acá. Entonces, tengo que seleccionar todo esto y colocarle un color que resalte. Por ejemplo, podemos colocar este color plomito, así. Más o menos. Bien. La palabra conferencia. Algún color que vaya, acompañe con eso. ¿Sí? Me parece que va a ser nomás blanco. Ese. Ya está bien ahí nomás. Y acá. Colocaremos otro colorcito. A ver. ¿Qué color se nos ocurre colocar los tres en uno? Estas son nada, ¿no? Estas son nada, ¿no? Estas son nada, ¿no? Estas son nada, ¿no? Estas son nada. A ver, a ver. No, no, no. Creo que va a ser este color nomás. Muy bien. Entonces, ya tendríamos nuestra credencial, jóvenes. Tal como pueden ver. Aquí arriba se hace el orificio. Y listo. Estaría terminado. Pero, ¿qué tal si yo quiero darle un efecto este de acá a las fotos? Bueno. Usted le hace un clic en formato. Y bien. Puede colocarle algunos efectos bonitos que tiene acá donde dice efecto de imagen. Y le coloca un... Puede darle un iluminado a los bordes. Mire. Así como lo está viendo ahorita. Puede darle un iluminado así. Como este de acá. A ver, este de acá. Me parece mejor este de acá. ¿Sí? Este de acá, claro. Bien. Pero, el nombre habría que bajarlo un poquito más abajo. Así. Para que no se mezcle. Bien. Y con eso, habríamos terminado, jóvenes, de elaborar nuestro credencial. Ahí tenemos nuestro credencial, jóvenes. Y guardamos. Como siempre, jóvenes. Guardamos. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Tal vez el nombre podía ser un poquito más grande, ¿no? Cada vez coloquemos un poquito más grande, si se puede. Sí, se puede colocar más grande. Pero, nada más que acá, tenemos que colocar estos objetos, tenemos que bajar un poquito más abajo también. Ahí, más o menos. Bien. Y, obviamente, aquí tengo que aperturar un poquito más para que pueda leerse bien en la... ¿Listo? A ver, veamos. Creo que ahora ya. Creo que se ve bastante bien. La palabra conferencia podemos subirlo un poquito más arriba. Ahí, para que tenga una pinta mejor. ¿Listo? Esto es plurinacional, conferencia COVID-19, ¿sí? ¿Quién está participando? Y listo. A ver, y si a estos le aumentamos un poquito más, ¿cómo quedaría? A ver. No, está mejor el otro. Ahí nomás. Bueno, jóvenes. Guardo. Y hemos terminado de elaborar nuestro credencial.